Lo que vamos a hacer es prueba de térmicas. ¿Cómo vamos a probar una térmica? Tenemos térmicas de distintos amperajes, térmicas antiguas, térmicas nuevas, térmicas usadas. Vamos a verificar el tipo de comportamiento que tiene una térmica. Acuérdense que este tipo de dispositivo salta por medio de alta temperatura. Una vez que nuestros cables se ponen a cierta temperatura, están hechos para que, según esa temperatura, salte y corte lo que es la luz. Por eso es muy peligroso tener una térmica y no tener un disyuntor en la instalación eléctrica junto con una puesta a tierra. ¿Por qué motivo les digo de no colocar solamente una térmica? Porque como saltan por alta temperatura, a la hora de que nos dé corriente, nuestra térmica no va a saltar. Si no, hasta que lamentablemente pase algo muy complicado, que es que levante la temperatura del cable lo que es necesario para el corte. Vamos a identificar cuáles son los polos que funcionan y cuáles no. De esta térmica, por ejemplo, nosotros tenemos una que funciona. Estas térmicas son todas recicladas, acuérdense, siempre tratando de hacer reciclaje. Lo que vamos a necesitar es un probador de continuidad y junto a él vamos a puentear lo que son tanto los polos desde abajo como los polos desde arriba. ¿Por qué les digo así? Estas borneras de contacto lo que hace la térmica es funcionar de la siguiente forma. Es un interruptor doble, el cual uno va neutro y otro fase. Y nosotros lo que vamos a hacer es, a la hora de probarlo, no lo tenemos que probar de acá porque esta es una fase y esta es otra, una bornera y otra, sino que el contacto lo hacen desde esta bornera hacia la bornera de arriba. Entonces, ahora no tenemos continuidad para nada. En esta térmica, cuando levantamos el interruptor, vamos a tener continuidad. Lo bajamos, lo tenemos, lo subimos y tenemos. Cuando tenemos en los dos polos es suficiente para saber si nuestra térmica está funcionando, o sea que esta térmica está ok. En el caso de esta, que esta es unipolar, y esta también es reciclada, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ir probando de a uno de los polos. Primero vamos a probar este, ahí no tenemos continuidad porque está apagado. A la hora de levantar, tampoco tenemos continuidad, o sea que este polo está roto. Si hacemos exactamente lo mismo en este, vemos que no hay continuidad, levantamos y sí tenemos continuidad. Cortamos los dos, vamos a hacer lo mismo en el siguiente, no hay continuidad, levantamos y tenemos continuidad. Entonces esto quiere decir que nos sirven dos polos solamente. Como tenemos la suerte de que este tipo de térmica viene con estas chapitas, que lo que hacen es agarrarla, vamos a desprender esta, colocamos la chapita del otro lado y retiramos y nos queda una térmica útil para nuestro equipo o lo que queramos alimentar. En el caso de este tipo de térmicas, lo que tenemos es el problema de que se ha quebrado la patita que acciona el interruptor. O sea que no lo podemos probar de ninguna forma porque ya está rota. Lo que vamos a hacer más adelante es sacar los remaches que tienen a los costados y verificar y vamos a ver de qué están hechas y cómo están hechas y si se pueden salvar o no. Esta está exactamente igual, tiene el mismo problema, no hace contacto para... Así que estas se pueden tomar como desuso, como para repuesto, igual no son caras así que traten de, si pueden, comprar una nueva. Acuérdense que es necesario siempre tener un disuntor en la casa con tierra y lo que es todo el cableado total, lo que es el cable verde-amarillo, que es la tierra, en todo su domicilio. Así no tenemos ninguna que hacer problema el día de mañana. Acuérdense que la térmica salta por temperatura de cable o por exceso de amperes y están hechas para distintos tipos de cables. No salta por falla tierra, sino por cortocircuito. Bueno, espero que les haya gustado este video. Acuérdense de suscribirse, de darle me gusta y nos vemos en el próximo.